Bueno, nos vamos al Beranger, la jugada preparada, la cortina para que llegue, tras el centro de Marco Figueroa, solo Andrés Arregui. Mártero dice, ¿qué pasó? Cómo creció solo. Segundo para Arregui en 65 partidos con la camiseta de Temperley. Ahí ven la doble cortina y el cabezazo de Arregui para poner el partido 1-0. Este chico que hizo inferiores en Quilmes, debutó en Berazategui. Y después su paso por Temperley para marcar este...